¿Crees que todo lo que haces tiene una consecuencia? Todo lo que se hace uno, desde el inicio de que inicia uno el día, depende como tú lo quieras, exactamente, creo que ya todo depende de uno, la actitud. ¿Tú crees que a los 30 o 40 años de edad ya eres responsable de dónde vives y de cómo vives? O inclusive a veces desde mucho antes, ya cuando uno, porque hay chicos o personas que son muy maduras y empiezan a planearlo desde muy joven, ¿sí? Pero si a los 30 años ya uno tiene que tener la responsabilidad y saber de dónde vive uno y lo que desea y hacer de ahí ya el futuro. Sí, claro que sí, o sea, no bien elegimos vivir en una familia adecuada o vivir en una familia seleccionada y no tenga la manera seleccionada, pero pues obviamente el propósito principal de vivir, pues estamos aquí, de nosotros depende hacia qué rumbo queremos dirigirnos y qué meta conseguir. ¿Ustedes creen que todo lo que hacen tiene una consecuencia? Si hacemos algo bueno, recibimos algo bueno y si hacemos algo malo, recibimos algo malo. Bueno, siempre normalmente dice, sus acciones tienen una reacción normalmente, que es que es lo que, si haces cosas buenas, dentro de la misma ley del universo te rige esa energía que debe ser bueno, positivo, ¿no? Pues sí, es bien dicho que si uno hace daño, o sea, pues se te va a regresar de una forma o de otra, o sea, al final en la vida y tal vez no lo conceptuemos como que, ay, ya hice y no, o sea, desgraciadamente se vienen en cosas que uno ni siquiera se imagina. Te repercute en otras situaciones, no en ti, o sea, desgraciadamente, en terceras personas, esa es mi opinión. ¿Ustedes creen que a los 30 o a los 40 años ya somos responsables de dónde vivimos y de cómo vivimos? Bueno, en este mundo que estamos hoy, yo creo que ni a los 30 ni a los 40, en el caso mío pasó como ahorita todavía a los 50. O sea, yo creo que todavía creo que a los 30 o 40 el mismo sistema de vida o como te van marcando, se hace que entres a un ritmo que no tienes conciencia, hasta que llega un momento de te independizas y empiezas a ver más claro, o sea, pero es por el mismo sistema que te rige donde estás. Claro, sí, pues es responsabilidad de cada persona porque si no te fijas metas, objetivos en tu vida, pues sí va a ser, o sea, pues sí, va a ser culpa tuya, responsabilidad tuya totalmente, porque ya ni tus padres, ni tus amigos, nadie va a influir más que uno mismo. ¿Crees que todo lo que haces tiene una consecuencia? Por ejemplo, si hiciste algo bueno, recibes algo bueno, y si hiciste algo malo, recibes algo malo. Claro que sí, todo se regresa, ya sea bueno o malo. ¿Tú crees que a los 30, 40 años o antes o después ya somos responsables de dónde vivimos y de cómo vivimos? Claro que somos responsables desde que ya tenemos uso de razón, somos responsables. Sí, desde que ya tenemos la mayoría de edad a la polla para hacer, ¿verdad? Sí, así es.